Asociación Cubana de Esperanto 42 años promoviendo valores culturales y diversidad lingüística Promover una lengua que se pretende de comunicación universal expresa de manera muy clara la vocación por la paz y las relaciones armónicas entre los seres humanos Anta un empuji, la lección de la lengua que es Esperanto es una garantía por la paz y por la internacionalidad con el trabajo Música Música Mira con tu privo viaje Gumblar hoy tra la tuta mont Y en iri, mi nestiz Y enstis, nur vagabond Música 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 ¡Suscríbete al canal!